Muy buenas, vamos a jugar a Divinity, Original Sin. En la parte anterior estuvimos resolviendo algunas questlines más por la ciudad, hablando, informándonos y conseguimos avanzar un poquito más en nuestra historia principal de la trama del asesinato de Jake, al descubrir quién había enterrado a la oveja en lugar del propio Jake. Y después de todo, al final nos dieron una buena paliza al intentar avanzar hacia el norte. He estado investigando un poquito y he encontrado unas cuantas cosas que podemos hacer y empezar a meternos en jaleos con espadas un pelín más apropiados a nuestro nivel. Creo, no lo estamos todos conmigo. Lo primero que tenemos que hacer es venir aquí a hablar con Arju para la misión que nos habían encomendado los de los cinco fantásticos, que era, aquí está, uno de sus experimentos fallidos. Consciente de sí mismo. Bien, con eso actualizamos el diario y ya está. A ver, control remoto y manual. A ver, eso vendría muy bien. Bien, tenemos que encontrar el manual. A ver, cámara, debería ser un libro. Eh, no robe esto. Bueno, está en su cono de visión. Bien, debería ser un libro que pudiésemos coger sin que considere que lo estamos robando. Al fin y al cabo nos lo ha ofrecido. Manual de instrucciones. Bien, lo tenemos. Bien, pues con eso hecho vamos a comentar lo de la oveja. No, tampoco vamos a decir que lo arresten, pobrecillo. Es tan encantador este tío. Evelina ahora mismo parece muy sospechosa. Mucho más para mí que la mujer del propio Jake. Bien. Ahora tenemos que ir a dos sitios. Lo primero es que ya he encontrado donde tenemos la mujer de la dueña de la oveja. Lo cual tenemos que arreglarlo cuanto antes porque la bichosa oveja pesa un montón. Estoy por ahí paseándome con 70 kilos de bicho. Cuando no tengo esto, pesa mucho y son cuatro. Así que vamos a ver si acepta que le demos su cadáver. La estuve buscando y resulta que está aquí, muy cerquita donde yo estaba mirando. Yo estaba mirando por allá. Aquí llegamos, en tropeo. Yo estuve enjarroada. Eh, te dejas el dinero. Espera. ¿Me lo ha quitado? No, tengo el dinero. ¿Dónde se ha metido? Aquí no está URUS. No sé por qué se ha metido aquí. Bueno, no importa porque aquí tenemos una cosa muy importante que me había dejado. ¿Recordáis que estaba buscando un miembro del equipo más y que no fuese el mismo tipo de guerrero físico que Capitán? Pues... Aquí tenemos a Jahan. Por cierto, antes de nada, ¿qué tienes? Oye, te dices por las armaduras. ¿Las tendré que...? Si te unes... No puedo prometer que nunca se apreza un demonio amable, como por ejemplo pasa con Victoria. ¿Qué pasa? Puedo prometerte que no le trato con demonios delante de ti. O... No leo mientras tú estés en el equipo. Y se une. ¿Tengo esos objetos que tenías? Sí, los tengo. A ver. Le da inteligencia 7. Y le da... ¿Cuánto tiene esto? Espera, aquí me dice lo que tiene un equipo. Es mejor la que tiene equipada. Tiene un punto extra de iniciativa. Vamos a dárselo a Roby. No estás en el equipo ni un segundo, ya te estamos robando cosas. Bienvenido. Y... ¿Es mejor que la que tengo? Sí. Mejor en todos los aspectos. Equipala. Muy bien. Este es un personaje muy, muy importante que conseguir. Ya que ni más ni menos tiene magia de agua. Lo cual es fantástico porque permite curar. Además de ser un elemento diferente al fuego, si nos lo complementamos. Tiene la curación menor que nos permite ir dando vida a nuestros personajes. Lo cual es muy, muy cómodo. Bien. Otra cosa interesante de Yarhu es que tiene habilidades de herrero. Con lo cual le había asignado un punto a Capitán. Pero por suerte había guardado justo antes. Lo he podido recuperar en ese punto y por eso está con todo disponible. En espera de que decida dónde demonios lo mando. Muy bien. Pues... Ya tenemos esto hecho y es hora de ir a la aventura. Por fin. Hemos tenido mucho, mucho, mucho de ciudad. También estoy investigando quién nos puede dar armas interesantes. Y es en... Aquí dentro. Aquí dentro, no la camarera, sino una de las personas que hay ahí. Vende armas bastante, bastante chulas. Que todavía no me he decidido a comprar. Ya que espero estar cerca de subir de nivel. Y no me gustaría comprarme un arma de nivel inferior. Solo por ahorrarme. Bien. Hace aquí tenemos que ir. Vamos a intentar seguir con la questline de... A ver... Los cinco fantásticos del robot ese. De la cual no tengo muchas pistas. Me habían dicho que tenía que ir hacia el norte. Así que... Nos vamos hacia el norte. El juego no es guarda. ¿Sois? Vale, sois malos. Zombies. Zombies. No me gustan esos zombies que se arrastran. Por suerte parece que solo hay tres. Bien. Lo mejor en estos casos es... Intentar liarla antes de que empiece. Ah, está lloviendo. Maldita sea. Vamos a intentar acercarnos un poquito. Una cosa chula que tiene este juego es que puedes hacer... Acciones antes de que empiece la pelea. Con lo cual puedes... Si tienes suerte puedes montarla antes de tiempo y leársela. Vamos a poner nuestro cebo aquí. Que será nuestra arañita. La cual ya está empapada. Primera, si esto es un problema. Ya que sí. Voy a guardarme estos tres puntos. Para... Hacer eso más adelante. Ahora mismo podría afectar a un enemigo y nada. Ya está. Tú estás demasiado... No hemos visto quién es el más fuerte aparte de este. Así que lo que vamos a hacer es guardar tu turno. Con el personaje físico eso es muy interesante hacerlo. Es que mala patata has quedado. Estoy en la configuración de línea recta. Maldita sea. Esto es un problema. Vamos a pasar a la postura ataque esta. Que hace que no está a la vista. Sí que está a la vista pero está muy lejos. Supongo que eso es lo que quieres decir. Vamos a quitar esto. Y nos tenemos que mover esteis a... No me dicen ni siquiera la distancia a la que están. Bueno, pues este turno va a ser totalmente de ubicarme. Esto, espera. ¿Lo puedo cancelar? Sí. Siempre hay que mirar si te mueves, te mueves el máximo. Otra vez. Bueno, tampoco hay que exagerar. No hace falta exagerar. 0,1 metros no nos va a cambiar nada. Estamos en un terraplén. Eso es malo. Y esto es todavía más malo. Vamos a esperar el turno y esperar que se acerquen. Esta configuración de ataque me le está haciendo que todos mis personajes estén invalidados. ¿Qué os habré dejado ahí? A ver, vamos a quitarlo ya ahora mismo para evitar problemas. Mira, esta es una posición de combate un pelín mejor. A pesar de que todas mis personas que son de distancia y tendrían que ir todos detrás de este. Muy bien. Tú... Hasta que no estén cerca tú ya no puedes hacer nada. Así que espera el turno y después les darás. Espero que sobrevivas. Esto ya está bastante mejor. Están cerquita. Se están acercando. ¡Eh! Tenemos refuerzos. En la zona soleada. Muy bien. Ahora ya tenemos esto así. Podemos tumbar estos dos. Nada, quería tumbar, no cargar. Muy, muy mal. Me ha salido fatal porque lo está envenenado. No puedo hacer nada. Me ha salido realmente mal. A este zombie vamos a ir a por él. Golpe crítico. Bien. Vamos a intentar evitar que ranqueen a nuestro capitán. Lloviendo. Hay que esperar. Vamos a intentar evitar que ranqueen a nuestro capitán. ¿Me he hecho levantado? Vale, tienes un 91% posible. Es 83 de la de este. Y tenemos esta habilidad. Voy a intentar abarcar ambos. Esto me llevaría a cuatro. Puedo hacer dos ataques. Este es más difícil. Vamos a intentar ventilarlo. ¿Cuatro? Ah, vale. Pues nada. Sobrevive. Eh, ya no está envenenado. Eso es lo que me encanta, la habilidad que le he puesto. Pierde los efectos secundarios negativos enseguida. Es fantástico. Muy bien. Tú vas a utilizar esta habilidad. Está enfocada directamente a el zombie. Ha estrenado. Pero el zombie sí. Y el zombie ha quedado muy, muy tocado. Bien, pasa a la posición de ataque con mayor puntería. Me ha gastado un punto. Bueno. Creo que será gratuito. Bien, ahora vamos a meter un rayo en el culo de este zombie. Está mojado. Este personaje va a venir muy bien aquí. Creo que la araña se puede... ¿Cuándo le toca la araña? Vale, la araña le toca el siguiente turno. Se podrá ventilar a eso. Vamos a ir a por él. Aturdido. Toma ya. Si no me equivoco, aturdido va a impedir que nos ataque durante al menos un turno. Araña. Tienes un turno. Ah, ¿qué es eso? ¿Ha sobrevivido con un puntito de vida? Me ataca al capital. No hay problema. Pero cuando lleguen estos, la pelea se habrá terminado. Mira. Eso me viene y viene. Se está empezando a poner pesado. Muy buena figura. Pártele la cara. Si pudiese mover al capitán de ahí, podría invocar una explosión y destrozar a todo. Anda que vaya puñetera figura. Quiero pensar que en este juego es mejor llevar siempre ataques a distancia. A ver capitán, quiero que huyas. No, se va a prender fuego. El punto de veneno tal vez me mate instantáneamente. El estar envenenado. Tenía que haberme curado. Tengo cura, ¿por qué no me estoy curando? Podría haberme curado con el otro personaje. Bien, está en mi turno. Si el capitán no muere... Si el capitán no muere, sobreviviremos todo esto. No voy a moverlo para evitar que el fuego haga de las suyas. O debería... Vamos a intentar apartarlo... Aquí. Vale, ha sobrevivido. Y guardate el resto de puntos. ¿Hay alguien aquí? ¿Lo puedes aturdir? Bueno, ya está aturdido. No me vale la pena. Y ese otro zombie no creo que vengan a intentar atacarme. Ahora que estamos bien colocados, voy a intentar apostar todo a que el capitán sobreviva. Acercándolo al tío que puede curar. Bien, fantástico. ¿Cuánto vida tienes? Remántale. Con eso va uno. Y ahí hay otro zombie que no puedo dar, así que dispara este. La ventaja es que estén aturdidos. Si los inmovilizas, se vuelven bastante más fáciles de arlo. Bien. Con eso impedimos que nuestro capitán abandone el barco. No se pruebe este ataque. Toma, estás congelado y aturdido. Ahora nos queda la araña que creo que había un zombie. Creo que ha muerto. La araña no es muy efectiva contra esto. Y quédate ahí en el fuego. Anda que me no ayude casi a estos tíos. Vale, el capitán ha sobrevivido por los pelos y ya no obtiene el veneno. Me encanta eso de que los efectos positivos y negativos duren solo un punto. Duren un turno menos. Es realmente útil. Y ahora vamos a hacer una fogata de proporciones épicas. Con un poquito de suerte dará el simpático que me invoco. Bien. Oh, nuestra arañita. Bueno, no ha ido del todo mal. Vamos a seleccionar a nuestro personaje y curarnos. La cura de esas dura tres turnos, pero la habilidad esta también tiene efectos positivos y negativos. Las cosas me duran... Los estados positivos y negativos me duran menos, pero los positivos también. ¿Por qué puedo decir? Ese veneno me habría destrozado en esos dos turnos. No está mal. Vamos a sobrevivir. ¿Qué tesoros tendremos por ahí? Habrá que esperar a que esté... Ya sigue lo vale. Si no iba a invocar agua. Me gustan mucho los efectos de zona para poder interactuar con algunas cosas. Tengas que invocar elementos. Bien. A saquear. 44. Cachiporra vieja. Armadura desgastada. Hacha de pastor. Pergamino de qué? ¿Hemos cambiado la postura de combate? Vale, sí. Debe ser que venga alguien más mientras estoy aquí saqueando. Zapatos de tela. Oro. Rodla. Pergamino de curación inferior. Me parece que el pergamino es lo de un único uso. Muy bien. Por cierto, no habíamos hablado con nuestro nuevo. Esto será interesante. Si luego tenemos que lidiar con un limón demonio y decimos... ¡Ay, vete a tomarte algo a un bar! A ver. De lo que ha cogido el capitán. ¿Hay alguna armadura que nos sirva? ¿Para otros personajes o para él? Realmente, todo el equipo con el que veníamos de serie era una porquería. Es muy buena. Pero la que tengo tiene unos estos alteros negativos como lo de la forma física muy, muy interesantes. Mira, el control remoto. Bien. Creo que estamos heridos. Bueno, tenemos que intentar ir hacia el norte. El cual es hasta hacia arriba. Mira, más enemigos. Vamos a intentar acercarnos por aquí. Ahora cambiamos a este personaje que es el que tiene el ataque inicial más generoso. Eso es mucho. Eso es muchísimo. Vamos a guardar. ¿Cuánto no muerto hay en esa casa? No sé si la podemos rodear ni evitar. No, no la podemos. No, se acabó. Tendremos que esperar que mientras lleguen esos hayamos ventilado a estos. Si podemos utilizar este cuello o botella, si no intentan rodear, estaremos en una preciosa ventaja. Lo primero de todo, vamos a invocar a nuestra araña aquí. Tengo que dar una segunda habilidad a nuestro personaje kilomántico porque con la lluvia como que se va la porra. Ahora vamos a poner una trampa ahí. Y si ya pudiese prender fuego a esa trampa... Capitán, tú vas a guardar el turno como suele ser nuestra táctica habitual. Tú te vas a intentar colocar hacia este lado para tener los golpes. Y tener un disparo un pelín más certero. De todo lo que intenté llegar. Ahí. Los tres puntos nos los guardamos. Y tú no puedes atacar a nada porque estás demasiado lejos. Voy a tener que mirar cómo aprovechar bien las posturas de combate. Me interesa abrirme un poquito más. Mientras intenten llegar por aquí, todo irá bien. Como intenten rodearnos, tendremos problemas. Tú esperas un turno. Vamos a ver qué hacen. Ser que ero bien. Estoy en una postura perfecta. Voy a tener que avanzar un poquito más. ¿Están consiguiendo rodear mi trampa? Esto no tiene gracia y esto no se está intentando rodear. Muy bien. Vamos a guardar este ataque para más adelante. ¿Dónde estás, capitán? Estás muy atrás. Nos vi cuando estábamos muy atrás, desgraciadamente. Espera, que esto es un enemigo. Muy bien, pues. Acércate y parte de la cara. ¿Cuánto video tienes? Vale, el correador no ha muerto. Ah, lo han anotado al golpe. Si no, voy a tener que huir de esta pelea. Esa fue mala pata que contiene sin escapar de la trampa. Bien, como crítico al menos. La araña va a tener que aguantarse mientras nosotros lidiamos con esto. Vamos a intentar gantearlo. 88, vale. Este no se salva. ¿Tienes un 79%? ¿Cómo? Pues tiene un 79%. Lo tienes al lado. Lo vamos a guardar para más adelante. Vamos a pasar a... Usé cero puntos de acción. Necesito subir la destreza para que haga bien. Ah, pero esto hace más daño y disminuye la posibilidad. Nada, vale. Pues ataca. Debo tener activo el otro. Bien, no has fallado. Enhorabuena. Bien. Siguiente por este lado. No os aglomeréis. Voy a utilizar este punto para apartarme y que no me puedan intentar hacer las fechas desde ahí. Y para que mi arquero, mi mago, sí que pueda dar. Sí que ya me lo está por dice. Bien. Estoy intentado utilizar ese, pero será para alguien más plasta que tú. No voy a reservar ningún turno contigo. No, me había movido. Pues... La araña no va a poder con él de ninguna manera. Vamos a esperar. Por Dios, mata. Bueno, le quedaba un... Es un único turno, no podía. No nos podemos acercar con el capitán. Ahí. De ninguna manera. Bueno, una cura muy pequeña. No nos muestra. Vamos a ver el que está rodeando qué va a hacer. Ese nos puede molestar bastante, como no tengamos cuidado. Estos van todos, excepto uno, van todos a... Distancia. Pasarán casi dos turnos a la velocidad a la que se mueve, antes de que llegue. Tenemos que intentar haber limpio toda esta zona. De al menos dos enemigos. No sé muy bien qué voy a hacer con el capitán. Creo que voy a guardar los turnos en espera. No me puedo meter ahí por mi propia trampa. Tendré que esperar a que llegue ese y... Mover mis personajes hacia esta esquina. Voy a moverlos hacia esta esquina para que no me puedan disparar y tengan que venir a la trampa. La cual no funciona. Pero si me empiezan a meter estados en negativos, estaré en un problema. Así que voy a tener que moverlos justo después de acabar el turno. Tú estás muy cerquita. El capitán va a quedarse donde está. Así que no te rematará. Te rematará el otro bien. Vamos a guardar estos puntos. Vamos a mantener... A ver, espera. No, 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 no. Llevan dos veces que me equivoco. Bueno, una. Eso lo pasó una vez en la anterior. El mago y el arquero pueden ser muy molestos. Quiero que estén juntitos para ver si les puedo dar. Aunque lo interesante es cuando avancen un poquito más. Vale, vamos a guardar el punto. Ya que si los dejas tumbados y les consigues dar, los tienes a tiro, los puedes hacer muchísimo. Muy bien. Por Dios, no falles. En serio, ¿por qué quiero un arquero tan torpe? Y nos vamos a ubicar hacia aquí. Espero que no me puedan ellos dar de alguna manera. Bueno, tú. Espero que no falles tú también. No, no voy a confiar. La araña tiene muchas posibilidades de fallar el golpe. Así que no hay nadie que tenga que curar. Pues nada, con eso. Bien. Y este va a ser el blanco ahora mismo. Le van a intentar empezar a disparar. En cuanto esté ahí. Vamos a intentar que se enfoquen un poquito más hacia la araña. Así que nos vamos a colocar... A ver... Tres puntos... Los tres puntos que me quedan, sí. Los voy a tener que gastar. Nos vamos a colocar hacia aquí. De forma que tenga todavía tiro con el objetivo de atrás. ¿Tú cuántos turnos te quedan? Te queda un turno. Creo que va a morir después de esto. Así que voy a intentar obstaculizar el paso poniéndome aquí. Espero que no desaparezca justo cuando pulse este botón. Bien. Así la atacan y... Nada, tengo para intentar... Distraer a los enemigos. Ha guardado los puntos de acción. Esa es la situación. Muy bien. Como habíamos planeado, el capitán se reserva... No por reservarme, porque creo que ya me había reservado, aparentemente. Pues vamos a tener que hacer esto. Ahora sí que sí. Tal vez... Me hubiese venido mejor a haber dejado mis personajes aquí. Espera. Algo mejor todavía. Así no nos molestará en un turno. No puedo invocar todavía la araña, que está a punto de perder. Necesito tener una segunda invocación para que cuando desaparezca la primera pueda traer a otra. Tengo justo un puntito para colar ahí mis tiros. Y como estáis todos tan preciosamente juntos, esta vez no os escapáis. Y con el capitán ahora sí que podemos reservar el turno. Y tenemos una doble oportunidad. Vamos a ubicarnos justamente aquí. Deshaciendo mi trampa anterior, pero teniendo más posibilidades. ¿No puedes disparar? Pues no me voy a quedar a tiro de ambos. Me malgasto totalmente tu turno. Quiero gastar un único turno para ponerme hacia aquí. De forma que tal vez pueda dar. Y que solo me pueda dar uno. No hay que tener a las personas que están cerca como las tengo. Es peligroso. Reserva. Espera. No puedes... Ah, utiliza todos los puntos. No puedes... Muy bien, resérvate. Exacto. Mira que bien. Ah, la ralentización. No es algo fantástico. Me toca. Ahora sí que voy a tener que ir a partirles la cara. Y no tocaré el veneno. Y tocaré a los dos que están atacando a distancia. Toma. Tumbe al peligroso. Y ahora destroza por la espalda al arquero. Y ahora este turno nos viene de perlas para destrozar a cierto mago. Y tan torpe. Muere. Este todavía sigue ahí. Seguramente intenté... Seguramente intenté... Bueno, esta puede soportar a un único enemigo. La araña todavía no la puede invocar. Así que destroza al mago. Hombre. Justo a tiempo. Claro. Al fin y al cabo es de elemento fuego mi palo. Así que los ataques que hace directamente con él son de elemento fuego. Está aturdido. El mago está aturdido, mojado, noqueado y ralentizado. ¿El mago tiene una fiesta? La pena es que esté mojado porque si no el fuego le daría una cuerda. Muy bien. Te puedes guardar el resto. Este no ha muerto todavía. Pues arreglemos eso. ¿Puedes disparar el que está en el suelo? Tal vez dos veces. Estoy intentando disparar el zombie pero me dice que da el otro. Pues a ver qué hace. ¿Le ha dado? Vale. Vale. Me hago abrir morcillas. Muy bien. En cuanto a ti. Este zombie tiene mucha vida. Este. El arquero le toca el turno y lo podemos reventar. Pero el zombie va a estar fuera al alcance del capitán. De primeras. Aunque el zombie está más hundido que hundido. Porque tiene que atravesar esto y está ralentizado. No, no puedo dar al arquero por mucho que me lo seleccione. Ah, sí, sí que puedo. Bien. Se ilusiona. Por ahí. Ah, mira. El zombie va a ir hacia... Y se ha prendido fuego. Ese ha sido su turno. Ya tenemos aquí a nuestro nuevo amiguito. Al cual le vamos a presentar un congénere. Y esperamos el resto. Y tú como has tenido la amabilidad de venir hacia mí... Te reviento. Envenenamiento. Por lo visto atacar me da posibilidades de que me envenene. Wow. No sé qué ha sido, pero algo ha explotado por ahí. Muy bien. No lo tienes a tiro. Vamos a intentar corregir eso. Lo tienes a... No. Lo tienes al alcance de correr hacia él. No importa. La araña atraerá los golpes. Y es imposible que matase a mi otro personaje. No está ahí. Tío. No, la araña no quiere atraer los golpes. No. Puedo gastar tres para alejarme. Así que vamos a... Movernos tres puntitos hasta aquí. Oportunidad de ataque. Ahora ya no me intentaré atacar más. Vale. Están llamando. Y ahora... Están llamando. Qué bonito. El capitán no puede hacer absolutamente nada porque es el único enemigo que está por ahí. Está fuera de su alcance. Arquera. Ya le puede dar. O fallar. O fallar. Es absurdo que pudiese fallar. Está totalmente en la sombra. Está atacando a través de tres ramas. No esperaría que fuese más efectivo. Y vamos a aterirte también. Solo por ver cómo funciona. Ah, claro. Este es el tipo de cosas que hay que ir probando. Para asegurarse. Al estar en llamas, el aterido lo que hace es mojar. Y si está mojado pasa congelado, creo. Y si está en llamas, le pasas a sofocado el estado anterior de prenderse fuego. Muy bien. A la hora de coger nuestros premios. Y curarnos. Y perder a nuestra araña. Bien, ha sido muy chulo este sitio. Teníamos el entorno totalmente a nuestro favor para aprovecharlo. ¿Y pronto los enemigos volverán a la vida? Nada de esto es hablar. ¿No puedes coger la mano? Puede ser útil. Maya, araña. Aquí demasiada muerte. Bueno, nos están dando flechas de fuego. Un bastón de aire. Un arco largo antiguo. Una chuela. Muy bien. Donde estaba este que matamos y hay una armadura. Bien. Pues con esto ya tenemos lo que es la casa. Vamos a explorarla. Antes de nada, quiero guardar. Por si acaso, viniste algo más. Esta pelea ha ido muy sobre ruedas. Y eso no suele ser algo. Me habito al tomo. Gracias. Pues de todo el veneno. Sí que he hecho bien en venir aquí. ¿Un cuadro? ¿Un cuadro de un cuadro ahí? No ha merecido la pena. Cadáver, arco, ingredientes. Mira. A ver. No, se lo puedo tomar. No lo puedo leer directamente. Por suerte, se habrá quedado puesto en el último lugar. Y lo podemos ver ahora mismo. A ver de qué misión es. Ya está vacío. No le fue muy bien. Esto era una almacén de suministros. No cabe duda. Un... ¡Toma! Daba Rondel. Este mandoble fue el que estuve tentado de comprar. Por si te mira un barril explosivo. Sí, sí. No nos vamos a dejar ningún barril sin mirar. Descubrimiento afortunado. Vamos a lo de tener suerte. Bien. Vamos a guardar. Más que nada porque en este juego los drops parece que son totalmente al azar. Hay veces que encuentras una cosa y si vuelves a mirar, cargas la parte y vuelves a mirar, ves que encuentras algo totalmente diferente. Una espantapaja, es nivel 4. Aquí tenemos unas cajas. Esta es la parte de atrás donde habíamos venido. Bien. Bueno, el norte está un pelín hacia arriba. Y parece que hemos conseguido otra misión secundaria. A ver qué dice nuestro diario. Con el faro. Este es el bastón. El pacto del miedo. Sí. Este es el pacto del miedo. Antes de guardar voy a hacer una pequeña exploración. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos más muerte. ¿Cuántos sois? ¿Esto qué es? Un... Exploesqueleto. ¿Soy solo 3? Que iba a acabar el vídeo, pero bueno. Mucho mejor que sean... Este es un arquero, ¿verdad? Sí, este es un arquero. ¿Qué demonios es esa cosa? Y este es otro arquero. Muy malo. Demasiado lejos. La distancia nos favorece. Puesto que, al igual que nuestro arquero tiene 29% de posibilidades de darle, los suyos tendrá lo mismo. Bueno, esperemos que el juego sea mínimamente legítimo. ¿Cuánto rango tiene esta habilidad? 15 metros. Y está a 16. Ah, es todo 2 para... La ventaja que tiene esta habilidad es eso. La madre que lo... ¡Que ha explotado! ¡Ha explotado! Habían puesto dinamita en él. ¿Espantapájaros? Ah, 17. No me he llegado por muy poquito. Voy a tener que revisar muy atentamente las posiciones de combate que no considera. Así con un poquito de suerte ya puedes dar. Está más lejos, pero si me ha acercado. Ah, no, espera. Es que era este. Aturdido. Toma ya. Más arqueros que vienen por ahí. Es que cuando en las peleas te van apareciendo enemigos. De la nada. Se lo da uno. La verdad es que voy a tener que conseguir alguna habilidad a distancia para este personaje. Porque ahora mismo... Si me acerco va a ser blanco de un montón de tiros de flecha. Algo que quiero que sea la araña. Voy a acercarme porque el siguiente turno moveré también la araña. Tengo un montón de turnos. Tengo que atar el fuego. No puedo hacer que mi personaje... Bueno, no el más fuerte, porque el más fuerte es el secundario. Jarhu. El que traje en la última. Creo que es lo que han hecho. Creo que esa cosa que había por ahí ha muerto. Espera, por ahí algo se ha prendido fuego. Voy a intentar matar a estos a distancia. Sin que intervenga el capitán por el veneno. Lo cual este está muy mal puesto. Lo tenía que haber puesto en el borde para poderlo atacar. Desde la distancia. Es absurdo, pero nuestro arqueror se tiene que acercar. La batalla va a nuestro favor, así que... Estaba... Estaba... Ralentizado. No hay nada más, de verdad A ver cómo se cambió la vista No, ese no es este Y esta es la vista táctica Y nos indica que afirmativamente no hay nada más Así que podemos hacer un ataque en carga Para destrozar a estos Si no, pero ese derribo es muy débil Le llegas a dar No, por un metro Ah, he guardado todos los puntos Maldita sea No quería hacer esto Quería moverme Estas espaldas Gracias Por suerte Todavía estás a tiro, ¿verdad? No, no está a tiro Por... Un pelito Y ya está aturdido El capitán no lo ha aturdido Bueno, claro es que esto no es un charco Araña Necesitaría más puntos de acción Si no empiezas con cuatro ¿Qué te viste? Dale Fin de la pelea Es una lata lo de este ralentizado Para moverse por aquí No llegamos a ver esa cosa tan rara que estaba por ahí Al cambio de nuestro personaje Tú tenías poder para invocar agua Sí Pues a pesar de que está lloviendo Trae más agua Bien No ha echado dos manos Es una cuestión interesante Ni me equipe el mandoble Lo podía haber puesto a prueba Pez de espada Como veis que tenía pensado finalizar ya Y siempre se me ocurrió meterme por ahí A ver Un barril de veneno Eso fue muy afortunado no tocarlo Ya que solo nos juegan nuestra contra Un montón de materia Aquí no había un cofre Creo que era esto el cofre Lo de que explotase el espantapájaros Madre mía Estáis en todas partes No me dejáis hacer nada Ni siquiera me he podido cambiar ¿Sois solo dos? Espero que sois solo dos ¿Solo desde el principio? No vamos a hacer las cosas bien Espera un turno completo Tú Un bocón araña Aquí No me dejan acabar Por suerte Tengo mis personajes curados ¿Hagos algo? Esto solo gaste tres Es fantástico Aquí Perfecto Rantiza a ellos Y si yo entro a atacar No En cambio Nos ponemos este Lo único bueno que tiene esta habilidad Es que si da No tienes posibilidad de fallarlo Aparentemente Van ataques a distancia Yo soy totalmente De distancia Tendría que haberme mantenido Quieto 18 Me he esperado Me he reservado Esto Esto Dan muchos problemas Quiero moverme Y no sé por qué Cambio Y la lío Con eso No lo voy a repetir Negativamente Este lleva un mal No es Lleva la misma Y en el resto Nos alejamos De esa nube de veneno En caso de que se provoque Aquí tenemos otro turno Vamos a acercarte Y reservar el resto de puntos Y a ver si esta vez No la lío con el mago Lo más es que Esto es lo peor Que te puede pasar Si vas teniendo El turno completo Es que reservas los puntos Pero nada más No te sirve nada Vamos a ver Que está en su Toma Aceite prendido fuego Es que me encanta Y enfoca a este Le darás más daño Un punto más Aquí ahora tendría dos turnos Si no lo hubiese fastidiado Por suerte Bueno Tengo casi el equivalente A dos puntos Esto Quiero probar esta habilidad En rango El objetivo 15 Y me gasta Tengo de sobra Necesito acercarme Esta de 17 Necesito acercarme Dos metros Vamos a ir Eso es demasiado Demasiado Aquí No tenemos problema Vamos a probar esta habilidad Que es una muy muy chula Quiero que lo cojas Y que lo tires ¿Contra qué? ¿No me dejas tirar Contra nada divertido? Es un rollo Si no me dejas Se dio en el suelo Me haría mucho Desfenestrarlo Contra una caja Muy bien Bueno pues aquí Junto al capitán Así lo ahorramos Se levanta Qué pena Si ya hiciese derribo Y ahora Congelalo Vamos a ver si cuando está mojado Esto le congela directamente Sí Golpe crítico 9 puntos solo Y eso es un golpe crítico 6 Creo que es cuando estás congelado Haciendo menos daño Repite, repite hombre No te cortes Hombre Sigue haciendo bastante Bajada de vida Esos 5 puntos Han contado bastante No mucho menos Que los 40 Que creo que le hizo el salto Bien Hemos subido de nivel Perfecto Antes de nada Vamos a equiparnos Este mandoble Porque ya me han estado Dos veces que no me han dejado 33,83 Eso suena bien Vamos a equiparlo Y este era el otro 33,36,57 No sé Ahora después Con un poquito de suerte Esta es la zona en la que estábamos Así que No pueden aparecer más luchas Esos son los restos Del espadachín Cotamaya Vamos a tener que vender muchas cosas 4 anillos Sin identificar Algunos personajes Tienen la habilidad esa De tesoro ¿Eso es un anillo? Sí, pero no tiene ningún valor Descubrimiento de fortuna 4 anillos ¿Más? Realmente el juego Quiere que me equipa anillos Boleto seduris Mío Mío Es un personaje Esa es la araña Creo que ponía arma Creo que ponía arma Los restos del espadachín Y esto es un pergamino Y oro Corre ¿Por qué me están dando? Las promesas de tesoro Eso os debería dar velocidad No voy a ir a hacer No, quieto Cancela Cancela Eso no es el camino Por el que he venido Y seguramente aparezca otra emboscada más ¿Dónde demonios habíamos venido por ahí? Muy bien Pues me parece que me voy a teletransportar En función de Como vea Voy a guardar la partida Y Como esta partida está en torno a la hora Y no creo que se meta en otra pelea Vamos a Guardar Y Tal vez lo que haga es esperar Si hubiese por aquí algún objeto Cosa que dudo Ya No hay más cofres Sí que está mereciendo la pena Buscar cofres Vaya que sí Pero tenemos que identificar Todas estas cosas Las cuales por cierto Puedes hacer tú A ver Ahí teóricamente no nos pueden atacar nadie Espero Vamos a coger ese montonazo De anillos Y enviárselos a Vair Que es la que puede identificar Ya que compré la lupa Esto era lo que tenía que hacer Creo que no lo he dicho Para poder identificar Había que comprar una lupa O tener un nivel suficientemente alto De un stat Lo especificaba A la hora de si seleccionabas Como yo no tengo Cumplo lo del stat Vamos con otro Bueno Dime Si ha sido mi día de suerte Identificalo Objeto identificado Vale Ya lo he hecho Percepción Objeto identificado Vale Es que no me está saliendo La barrita Vamos a hacerlo desde la lupa Ya está identificado Vale Resistencia al fuego No es muy útil Sí, sí Vale Sabiduría más uno Y resistencia al veneno Telequinesis más uno Telequinesis más uno Y sabiduría más uno Ese anillo es muy bueno Para cierto personaje Que ya me sé Para Robby Le ve Quiero poner telequinesis Para que pueda robar mejor Telequinesis más uno Telequinesis más uno Y nos falta este Y resistencia al fuego Bueno Ha sido un viaje muy provechoso Ya que la ventaja Es que puede llevar dos anillos Vamos a tener un rango De telequinesis brutal Y movimiento más sabiduría Creo que daban Todos los personajes Están teniendo telequinesis Mira todo que bien Muy bien Pues Está sobrecargado Ah, por eso es incapaz De correr Porque está sobrecargado Bien, y como he subido de nivel Voy a tener que decidir Hacia dónde llevo A los personajes Ahora si tengo Un punto más disponible Con Creo que era Con Robby Con quien tenía que subir Un punto Para poder utilizar Algún hechizo O algo así No lo sé Lo investigaré Y Intentaré hacer un pequeño resumen En el principio La siguiente parte ¿No di la oveja? ¿Lo llevo? Madre mía ¿No se quedó con la oveja la mujer? Bueno No la querrá La tendré que tirar por ahí Bueno Hasta la próxima